¡Bailado! El camaleón cambia de colores, lo hace según la ocasión El arco iris también cambia de colores, lo hace según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses ¡Regresa ya! ¡Amorcito! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque gris se fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque gris se fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Cuando te perdí, mi amor Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque gris se fueron los días que yo viví Cuando te perdí mi amor Porque gris se fueron los días que yo viví Cuando te perdí mi amor Para mi papá 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 Cuando te perdí mi amor